Hola a todo el mundo, mi nombre es Lui, o Firios, en las redes sociales. La semana pasada no subí vídeo y es que he estado bastante ocupado con las ilustraciones de la comida que, como ya sabéis, estoy haciendo este mes. Recordad que si queréis mandarme cualquier foto de comida, bebida, ingredientes o todo lo que tenga que ver con el tema, podéis hacerlo a través del correo o por mensaje privado a través de cualquier red social, citándome en algún comentario para darme cuenta de que ahí está la foto. Bueno, como sea más sencillo para poder dibujarlas y convertirlas en una ilustración. En la que estoy trabajando ahora es una un poco más grande. La otra parte es esta de aquí, aún está sin terminar. Y esta y junto a otra más, también de Donust, van a ser parte de una exposición que voy a hacer a finales de diciembre con la Asociación de Pintores del Bierzo. La exposición va a ser de fríos y cálidos. Esta va a ser la parte de los cálidos. Y después voy a hacer otro pack de seis de Donust con la gama de los fríos. En realidad, solo con uno llegaría, pero creo que así queda mejor y se puede ver la diferencia entre unos y otros siendo lo mismo sin viendo la diferencia. Creo que puede ser interesante de ver. Y bueno, para aquellos que me estáis mandando las fotos o los que estéis interesados en hacerlo, que sepáis que si os gustaría adquirir alguna de las ilustraciones que están basadas en vuestras propias fotos, vais a tener un 10% de descuento. Así que en caso de que estéis interesados, ponedos en contacto conmigo y os haré ese 10% de descuento en la ilustración basada en vuestra foto. Para el resto, las ilustraciones van a estar disponibles dentro de muy poco en mi tienda de Etsy. Pondré el link abajo en la descripción y podréis mirarlo. Y bueno, espero que os guste esta idea, ya que puede ser un buen regalito para ahora que se acerquen las Navidades. Nada más por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.